...credencial al nuevo secretario del Partido Demócrata Cristiano, tal vez conocer si esto ya está positivo. Sí, ya se entendió. ¿Verificaron todo el proceso? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en base a la ley. Hicimos elecciones transparentes en base a la ley. Ese es nuestro trabajo. Simplemente, no hay otra cosa. Ahorita estamos terminando de liquidar el presupuesto extraordinario de las elecciones. Ya el próximo mes vamos a dar la remisión de cuentas y entregarla a la memoria de la cuenta. Bueno, muchas gracias. Magistrado, bueno, si le hubo una pregunta, ¿recibe alguna respuesta usted de Anthony Lincoln después de la carta que usted envió por su operación? Yo mandé mi carta, como ya lo mencionaron en la lista. Hasta ahorita no ha recibido ninguna respuesta. Voy a mandar nuevamente otra carta. ¿Ha hecho alguna acción a nivel nacional y alguna de las instituciones de seguridad? Dicen que el que nada debe, nada teme. Yo he hecho mi acción legal y reclamando mis derechos como ciudadano, como ser humano. Y el agua se aclara solo. ¿Qué es lo que esperaría usted de las autoridades estadounidenses? Yo lo único que espero es que se haga justicia a este tribunal, no a mí, a este tribunal. Este tribunal ha hecho las cosas correctas, las cosas transparentes. Y para mí no tiene, no voy a pelear con nadie, no voy a, solamente le digo el agua se aclara solo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Magistrado. Gracias. 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 Gracias.